Música Este es un mensaje para toda la gente que está en el Movimiento Regeneración Nacional y queremos decirles que tenemos mucho interés en que la prioridad que hemos estado diciendo ya hace tanto tiempo que es la formación de cuadros, pues se realice ¿Qué es la formación de cuadros? Bueno, es la manera en que se capacita a las personas y se forma a los individuos para que desarrollen las actividades políticas dentro de un instituto político como lo es Morena Un instituto político tiene la obligación de ganar elecciones, para eso está Obviamente se puede ganar elecciones de miles de maneras como ya hemos visto con el Partido Verde, con el PRI, con el PAN que compran el voto y que hacen un chingo de chingaderas Pero la formación de cuadros significa, desde nuestra perspectiva que podríamos tener la posibilidad de estar leyendo documentos interesantes poder tener prácticas de expresión oral poder saber cómo manejar medios de comunicación, mercadotecnia cuestiones legislativas, administración pública y demás ¿Por qué es necesario que tengamos formación de cuadros? Porque fíjense ustedes, una de las debilidades que hemos estado criticando dentro de lo que ha ocurrido con las candidaturas de Morena es la tómbola, ¿se acuerdan que hicimos un video que decía la chiripa? Bueno, pues resulta que si nosotros tenemos candidatos que salen de ahí que bueno, ya no vamos a hablar sobre ese método pues tendrían que tener una formación para llegar a ocupar el cargo al cual pues tendrán que estar desempeñándose Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿no? De pronto sale a la tómbola, ¿a quién les gusta? La diputada Concepción Villa se llama? Villa, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, esta diputada, pues no sabe ni leer, ¿no? Entonces, de pronto, pues es una vergüenza, ¿no? Que estemos viendo en el Congreso una persona que ni siquiera sabe leer Entonces, por lo menos decimos, bueno, pues que por lo menos termine la primaria entonces ya podría leer muy bien Pero, este, resulta además que de pronto esta persona que a lo mejor salió tomboleada resulta que la mandan, imaginémonos, a seleccionar candidatos ¿Cómo va a seleccionar un candidato a una persona que salió por chiripa? Pues está muy cabrón Entonces, tendríamos que tener formación de esas personas para que sepa qué es lo que estamos usando y, bueno, qué estamos necesitando para poder llegar a un triunfo mucho más determinante mucho más contundente y mucho más congruente con la inteligencia de la que tanto hablamos porque, fíjense ustedes, nosotros decimos, ¿no? Este, hay que leer porque Peña Nietzsche es un burro que no lee Bueno, la pregunta es ¿Qué libros estás leyendo? ¿Cuántos estás leyendo? La formación de cuadros lo que estaría buscando es justamente eso que pudiéramos tener mucha gente ya capacitada y mucho más formada y que también entendiera los ideales de lo que estamos buscando Entonces, la propuesta es de que nos digan cuáles serían los temas que les gustaría que empezáramos a desarrollar y explorar para poder hacer una propuesta sobre la escuela de formación de cuadros que, sabemos, va a empezarse a generar ya al menos en la Ciudad de México Así que, haznos llegar tu propuesta dinos qué podríamos hacer qué tips podrías esperar de nosotros para poder echar a andar allá en tu comunidad allá en tu estado, en tu ciudad una escuela de formación de cuadros En el Hijo del Rayo podemos apoyar solamente comunícate con nosotros y dinos dinos qué es lo que más quieres